En esta posición de la partida entre Stefan Gross con Dietmar Blazel, jugada en Austria en 1999, el negro acaba de jugar caballo C4 tocando a torre D3, y el blanco juega a torre B3 pegando la dama de B7, que se va a C7, cuando era mejor que se fuera a E7, esto lo aprovecha el blanco, caballo por peón, jugada de café, caballo por peón en E6, era mejor, y aquí el negro se come el caballo, esa es más mala que pegar a la abuela, había que jugar caballo por peón en E5, porque ahora viene al fin G5, jaque la descubierta, rey G8, el negro dice estoy tranquilo, pero le meten dama por alfil, brillante, movida, toma cachito de goma, rey por dama, alfil F6, y el negro no tiene tiempo para escapar, huela gladiolo, aquí abandonó porque si rey G8, torre H3, rey F8, torre H8, mate, brillante, maniobra de Gross, fantástico.